Llévenlas, ponelas, tienen que llevar, llévenlas. Llévenlas, ponelas, tienen que llevar, llévenlas. Llévenlas, pues ahora sí, recogelas, pues. Ahí estamos. Claro, si es trabajando, pues. Es hambreado. Sí, se le ha hambreado. Es el más hambreado. No, porque le haBLE hacia la policía. es que como se la va a llevar a la policía que se la lleve a la policía se la van a llevar llévensela llévensela no me importa perder Dice que he perdido más de esa hija de vida. Y me quedan multadas y me quieren llevar la insensión, llévenme. Ya, llévense, lo que es. Me está conorrea viene y me dice que yo no tengo derecho porque no es el que es Jumbo. Ahí de la cédula mía, así yo hago Jumbo. Nacía el criado en Jumbo.